Oktoberfest León, vuelve la mayor fiesta de la cerveza a León Arena. Del 24 de septiembre al 6 de octubre, Oktoberfest León. Cervezas de importación, auténtica comida alemana, conciertos y actuaciones todos los días. Zona infantil, los fines de semana, sorteos, entrada gratuita. Del 24 de septiembre al 6 de octubre, Oktoberfest León. Compra ya tus litros con descuento entrando en www.realmarket.es